Biotecnología reproductiva en atos ganaderos de pequeños productores en Casanare. Vistazo Agropecuario visitó las fincas de Don Jacobo Rodríguez y Diego Niño, pequeños productores ganaderos que se acogieron al programa de biotecnologías reproductivas y mejoramiento genético que ofrece la alcaldía del municipio de Yopal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, generando muy buenos resultados. Sabemos que Casanare, los Llanos Orientales y particularmente el municipio de Yopal, es una zona de vocación ganadera y agrícola, entonces viendo la necesidad de pequeños productores en el tema de buscar mejores productos con las crías de sus vacas, se decidió implementar como biotecnología reproductiva aplicar la IATF, que es la inseminación artificial, término fijo, en estos tipos de producciones. Tenemos, estamos en la Altillanura, entonces tenemos Piedemonte, tenemos zonas de sabana y abrimos esas convocatorias para que la gente empezara a hacer trabajos y mejorar genéticamente en ganado de producción de carne y en producción de doble propósito encaminado al tema lechero. Inicialmente nosotros hacemos un trabajo de cinco visitas, hacemos una reunión donde socializamos con toda la comunidad del sector, el programa, las personas que estén interesadas, entonces sobre todo acogemos a esos ganaderos que son pequeños, que no tienen la posibilidad de tener toros, o que quieren empezar a buscar productos de mejor calidad sin esperar tanto tiempo. Arrancamos a hacer las visitas en la finca, hacemos la selección de los animales, se hace una visita técnica donde se entregan todas las recomendaciones en el tema nutricional, en el tema mineral, en el manejo de estos animales, pedimos retirar toros, entonces en esa primera visita seleccionamos los animales, si son animales que están sin toro arrancamos de una de la sincronización y si no, pues ponemos dos a tres semanas, palpamos nuevamente y utilizamos esos animales que consideramos mediante examen ginecológico como aptos para el programa. Hacemos un programa ya como tal en el proceso de inseminación de tres visitas, entonces en la primera visita hacemos la sincronización de estas hembras con la aplicación de los dispositivos de progesterona intravaginales, el día 8 retiramos esos dispositivos, hacemos sincronización con hormonal y estamos inseminando sobre las 48 a 54 horas después del retiro de esos dispositivos. Este programa utiliza material genético de muy buena calidad, de centrales genéticas reconocidas actualmente se están manejando alrededor de 13 razas disponibles para atender las necesidades de los ganaderos del municipio sin ningún costo. Orgullosamente tenemos muy buenos resultados, tenemos cerca de 1.900 vacas inseminadas durante estos tres años, la proyección es llegar a 2.200, ya con el último ciclo que estamos arrancando en este momento, tenemos 750 nacimientos confirmados de producto de inseminación y mejor que eso, hemos confirmado muchos nacimientos por todo, porque las vacas, estas vacas que estamos estimulando hormonalmente, si no conseguimos esa sincronización, perdón, esa preñez con esa sincronización inicial, son aptas después para que las salte el toro, gracias a esa estimulación en el siguiente celo, o para ser reinseminadas. Entonces, hemos conseguido de esta manera reducir el periodo abierto entre las vacas, que eso se traduce en dinero para el productor, y el intervalo entre pasos también se ha reducido y pues con los beneficios que tienen. Las visitas pues las implementamos o las agendamos de acuerdo a las solicitudes de los ganaderos, entonces, normalmente estamos en campo haciendo esta selección de ganaderos, haciendo las socializaciones, y parte importante de eso es esa capacitación que se hace en las socializaciones, porque la gente desconoce cuál es el beneficio que se tiene, desconoce en el protocolo, entonces es presentárselo, la gente le tiene miedo a innovar, y sobre todo con estas biotecnologías que aunque llevan muchos años en nuestro país, pues hasta ahora la estamos conociendo aquí en estas regiones, pues alejadas de los pequeños productores. Vamos a ver ahora unos resultados de los trabajos que hemos hecho, y es invitarlos a todos a que con este sistema se puede ganar muy buenos productos en más corto tiempo, porque podemos tener hijos de los toros que queramos en nuestros predios. Bueno, gracias a Dios está haciendo buen tiempito hoy con este clima, aquí están las que se sincronizaron, y tenemos un nacimiento de hoy, ¿no Jacobo? Sí señor, más que nacidos, estamos de lugar. Bueno, vamos y miramos entonces. Bueno, esto es producto del programa ya, miren, una cría de ternerita, la vaca es una vaca abuela a propósito. Entonces, ¿cómo nos fue con la curación del ombligo? Esta nació esta mañana, don Jacobo. Bueno, ya le curé con isodine el ombligo. Bueno, tener en cuenta el calostro ya ya mamado. Sí. Listo, hacerle el apoyo para que ya mame, los cuidados importantísimos, eso, la curación del ombligo vamos a hacerla por siete días, don Jacobo, mínimo una vez al día, tratar de que estos días no esté en una zona muy húmeda, que no esté, tú sabes que estamos en verano y en el llano, pues hay zonas bastante húmedas, entonces estar muy pendiente de la cría, mirar si la vaca hizo la expulsión de las placentas, ¿no sabe, no se dio cuenta? No, no me di cuenta. Bueno, hay que mirarla y estar haciendo ese seguimiento. Importantísimo que ella tome el calostro, muy rápido, para y mame, ya está muy bien. Es de lo esperado, ¿no? Las crías girolando, toca estar muy pendiente del ombliguito. Y, don Jacobo, no es curarlo una, dos, tres veces, sino vamos a curarlo durante toda la semana. Bueno, me dice que la vaca de pronto tiene un problema con una... Sí, con una teta, un cuarto. ¿Con un cuarto? Pues vamos a revisarla de una vez entonces. Venga, que usted no me conoce a mí, pero... Bueno, don Jacobo, efectivamente sí hay un proceso de mastitis. Nos toca en la siguiente venida, pronto, hacer un test. Entonces, este es el color ideal en este momento, que debería ser calostro. Calostro. Entonces, exacto. Ya por el cuarto trasero estamos mirando que efectivamente están saliendo grumos. Entonces, probablemente se haya instaurado una mastitis durante el periodo de secado. O sea, es probable que la vaca se haya ido ya con la glándula infectada para el momento de que se destetó. Entonces, se hace más evidente y se agrava el cuadro clínico cuando ya haya pare. Entonces, por eso vemos esa salida de grumos. Que están evidenciando que efectivamente ya hay una mastitis crónica instaurada. Entonces, le dejo inscritas ahorita las instrucciones de manejo y mirar a ver si podemos hacer alguna aplicación de antibióticos para conseguir que se seque y parar el tema de la infección dentro de la glándula. Esos serían los pasos a seguir. Descargarla así constantemente, ¿no? Descargarla para evitar que el cuadro se... el cuarto se congestione. Vaco ha sido juicioso, entonces hemos venido trabajando constantemente el proceso de inseminación. Es otra hembra nacida también del programa. Y tenemos en este momento cuatro vacas más sincronizadas ya para arrancar el proceso. La aplicación de la biotecnología reproductiva sirve en ganadería para conseguir ese mejoramiento genético y avanzar a pasos más grandes en el tema de buscar esa genética ideal para su merced que es el tema de la leche y el doble propósito, sacar terneritos que valgan la pena comercialmente para la producción de carne. Se decidió a trabajar con la inseminación artificial a término fijo y hemos venido ya tres años con unos resultados satisfactorios en lo que tiene que ver sobre todo, uno con el mejoramiento de estos vientres que van a hacer los reemplazos, el otro en el acortamiento del intervalo entre partos y de los periodos libres entre las vacas que es ese periodo entre el parto y nuevamente la concepción. Entonces hemos conseguido bastante mejoría en esas condiciones reproductivas de nuestros ganaderos en el municipio y pues fue un acierto de verdad que sí implementar esta biotecnología aquí en esta zona. A mí me ha ido bien con los beneficios que he recibido, buen beneficio para que recibimos un torete estos días, un programa de la alcaldía de mejoramiento genético y el doctor Evaristo me ha colaborado bastante en lo de mejoramiento genético. Asistencia técnica y con inseminación también. Se mejora la calidad de animales, la genética se mejora, aquí le apuntamos más como al doble propósito, entonces muy bueno. Ha sido un tema bien interesante, hemos estado primero en capacitación, eso ha arrancado en cabeza del doctor Evaristo, del doctor Felipe, y pues entendiendo de qué es lo que buscamos en producción, en el corregimiento, qué es lo que queremos y en ese orden de ideas pues hemos arrancado por capacitar en todo el tema de lo que tiene que ver con forraje, en lo que tiene que ver con genética y pues en ese proceso vamos. Aquí lo interesante es que pues uno puede tener la raza que uno quiere, del toro que uno quiere y pues obviamente se trae por una pajilla y se introduce acá en la finca y pues uno obtiene los resultados. Por acá estaba el ganado, digámoslo, criollo, criollo en razas cruzadas con cebús y pues en todo el ámbito de leer, en el ámbito de compartir con amigos, pues empezamos a mejorar la ganadería con toros puros. Obviamente ya después de tener los toros puros y tener ya en su mayoría vacas simbra, pues lo que hemos empezado a buscar es ese material genético buscando el doble propósito y por eso hemos traído razas Red Cindy, hemos traído Angus, Rojo, Blonde Aquitei, Guirolando, Cebu Rojo con Tanquetrueno y entre otras razas que hemos ido poco a poco de acuerdo a la necesidad y al gusto pues de uno como ganadero a lo que uno le quiere apuntar. Los cruces que hemos tenido hasta el momento se han comportado de manera adecuada, se han adaptado fácil al medio. Para acceder a este programa es necesario cumplir con algunos requisitos. Recordamos que los requisitos están inscritos en el RUEDA, presentar su certificado de vacunación contra la aftosa y tener instalaciones adecuadas y instalaciones que sean seguras para el manejo de los animales, para el manejo del personal a cargo de los animales y para el profesional y el técnico que están haciendo el proceso. Tener tiempo para recibir las visitas y el compromiso de hacer el seguimiento, o sea, las instrucciones que se dan en el manejo nutricional, en el manejo de los animales y sacar adelante este proyecto. Agradecerle mucho al Grupo Pecuario de Desarrollo Económico que nos ha ayudado bastante, bastante. No solo a mí, a muchos de la región y a los profesionales que han estado pendientes, bastante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!